Si te sientes confundida, que nunca hagas ni en tu vida No te olvides, tú me inspiras, relájate Recuerda que eres brillante, para mí muy importante De mis versos la causante, relájate Que todo fluya como el agua Cada momento, con cada palabra Que todo fluya como el agua Cada momento, con cada palabra Es el dolor inevitable, el sufrimiento es opcional Nosotros decidimos, si estamos bien o mal Es el dolor inevitable, el sufrimiento es opcional Nosotros decidimos, si estamos bien o mal Si sientes lo que yo pienso Si piensas lo que yo siento Algo de mí se ha quedado dentro de ti Si pienso lo que tú sientes Soñando volver a verte Algo de ti se ha quedado dentro de mí Algo de mí se ha quedado dentro de mí Algo de ti se ha quedado dentro de mí Si te sientes confundida Que no encargaste en tu vida No te olvides, tú me inspiras Relájate, recuerda que eres brillante Para mí muy importante De mis versos la causante Relájate Que todo fluya como el agua Cada momento, con cada palabra Que todo fluya como el agua Cada momento, con cada palabra Que todo fluya como el agua Que todo fluya como el agua Gracias por ver el video.